Tome un ruido y hay desespero, un ferro y el aculista Quiero yendo en partita, seretia maledita O un bis, guidantur me indicia, lucenaciones Fretella que altrucundandadme, regenque, fatumale Credetemi, credetemi, credetemi or no Si, cunt suplex genusuo Magno cum delore, viaritato, en muo keigo Quiero yendo en partita, seretia maledita Fretella que altrucundandadme Credetemi, credetemi, credetemi or no Si, cunt suplex genusuo Fretella que altrucundandadme Fretella que altrucundandadme Fretella que altrucundandadme Fretella que altrucundandadme Credetemi, credetemi, credetemi or no Si, cunt suplex genusuo Si, cunt suplex genusuo Si, cunt suplex genusuo